El enemigo ha tomado el punto caliente. 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 Combustible de avión de contraespionaje al 50% ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Avión espía hostil situado encima! ¡Suscríbete! 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 Caliente asegurado. Aviones vía enemigo en camino. Aviones vía a la espera. Ataca a tu aviones vía. Ataca a tu aviones vía. Ataca a tu aviones vía.